...precios, mi buen delito he perdido Yo nunca pensé que tus besos fueran a ser tan fingidos Y yo como un bobo creyendo de todo, vivo jugando conmigo Y ahora que estoy muriendo de amor y llorando a poco te he perdido Me pido en un bar, sin ganas de hablar y bebiendo mientras me olvido Soy capaz de comprender una locura, lo que sea que me quite esta valgura Y todo lo que diga me importa un pepino, porque estoy muriendo de vida Soy capaz de comprender una locura, lo que sea que me quite esta valgura Y todo lo que diga me importa un pepino, porque estoy muriendo de vida Nooo, nooo